Vamos a presentar este éxito, el éxito 2018 que está en tu corazón ¿Dónde están? ¡Los amores de contramando! ¡Gótalo! ¡El éxito de la cumbia! ¡Es sentimiento único! ¡Güencio! ¡La canción predominante en las redes sociales! ¡Y levantamos la manito con la mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Con la mano para arriba! ¡Eso! ¡Güencio a los tínes! ¡Y muévete! ¡Y lo cantamos! ¡Y lo cantamos fuerte, bebé! ¡Y ahora! ¡Ay que te sientes solo! ¡Güencio! ¡Si lo estoy atrejado! ¿Por qué estás llorando? ¡Si yo estoy contigo! ¿Será que no me quieres? ¡Me siento tan vacío! ¡En orgullo espero! ¡Y ganas de tu amor! ¡En orgullo espero! ¡Y ganas de tu amor! Palmas arriba a las mujeres, palmas arriba a los barrones, palmas arriba a las mujeres Nuestro amor es de contrabando que me lo hace llorar Tú me dices que me lloras pero piensas en ella Nuestro amor es de contrabando no lo puedes negar Si ahora no miremos la espalda y no lo sabremos ¿Y cómo mueve la cintura? ¿Cómo mueve la cintura? Amor es de contrabando no lo puedes negar Como chocariño para Eduardo y María Que vivan los esposos, bendiciones y alegrías ¿Y dónde están las mujeres? ¡Las solteras, las mujeres trabajadoras! ¡Las solteras, para arriba! ¡Lipo! ¡Solteras, para arriba! ¡Lipo! ¡Las solteras, arriba! ¡Lipo! ¡Lipo! ¡Zolta, blason, 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 blason... Alidas yo siente solo, si yo estoy yo a tu lado ¿Por qué estás yo? No, si yo estoy contigo Sé que no me explico Es el mundo vacío De mano yo espero Y gajas de tu amor De mano yo espero Y gajas de tu amor Oye tú, ponte a bailar Se siente, ponte a tocar Oye tú, ponte a bailar Nuestro amor es el contrabando Te ven a hacer llorar No me dices que me quieras Pero piensas en ella Nuestro amor es el contrabando No me mueres de calor Y no sé si no, no sé si no Se escondidas con los ojos Corazón ¡Presentando el éxito dos mil dieciocho! ¡El éxito que perdomina en las redes sociales! ¡El éxito de Elisandra Cuadrera! ¡Amor de contrabando! ¡Y vamos a ganar! ¡Vamos a bozorro! Nuestro amor es el contrabando En el ángel ¡Tú me dices que me quieres Pero piensas en ella Nuestro amor es el contrabando No puedes negar a mí Y siempre nos escondidas Cumbia, 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 cumbia Y dónde está la soltera ¡La soltera para abajo, para loco! Yo, 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 yo Así lo vean, así lo gozan El Dario y María, felicidades ¿Y dónde está? ¿Por qué lo está haciendo? Yo, 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 yo Uniendo fronteras Uniendo corazones Este es el estandre cualquiera ¿Y dónde está la mancha más alegre? Quiero ver, quiero ver, a ver ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha divertida? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Cosamos así! Este es el fútbol ¡Sí! 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 El mundo fue de los dos, un país armado los dos Nos seguimos con gran pasión, porque nunca ante ese amor Si no nos separó, se escogió otro amor Se me echó sin compasión, que se pasó por ti Dejé, pero no es feliz Dejé, y a vida Por tu amor De los sueños, que no es algo de mi ¡Yes! ¡Y a dos malosudas! Dejé, y a vida Por tu amor De los sueños, que no es algo de mi ¨Yo, yo, no tocanick jagoo! Una vez desolidado, porque yo fui la primera Quien cojiste tu corazón Vamos a saludar a los novios ¡Edgo y María! ¡Con la mano salida! ¡Y esto! ¡La mano para arriba! ¡Y esto! ¡La mano salida! ¡Y esto! ¡Lo están así! ¡La mano salida! El mundo fue de los dos Un paraíso para los dos Nos hacemos con gran pasión Como nunca nace ese amor Usted no nos será Un desolidado, amor Se me echó sin compasión Ese gasto por interés De un desfeliz Pero sueño, piensa en mí Pero sueño, piensa en mí Yo, yo, la cantación ¿Y dónde están las mujeres? Las mujeres para arriba Las mujeres para arriba, solteritas para arriba Las mujeres para arriba Arriba, arriba ¿Y dónde están las mujeres solteras? A ver, las solteras que venden ¡Oh! ¡Soy soltera! El mejor que quiero Soy soltera Y yo me 그 quino Lo saben así Yo no puedo entender por qué soy señora Que fue un rey de la copa de cerveza La triste compasar llorar en mi belleza Y yo llorando junto a mi puta Llorando junto a mi cerveza Me puse mi billetín Sírvame para que cerveza Me puse mi billetín Llorando junto a mi cerveza Me puse mi billetín Sírvame para que cerveza Me puse mi billetín Y como mueve la cintura Como mueve la cadera Presentamos la voz auténtica La voz actualizada La voz con el sentimiento ¡Ya le puedo conmigo! 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 ¡Móvenlo, móvenlo, móvenlo, móvenlo! ¡Oyeron! ¡Cota! ¿Por qué no estabas pidiendo? ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! ¡Váete, hueca, hueca! ¡Huepa, hueca! ¡Huepa, hueca! ¡Para vos, para vos! ¡Huepa, hueca! ¡Huepa, hueca! ¡Donde ni siquiera un perfecto! ¡Y ni respeto, ni menos amor! ¡Huepa, hueca! 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 Por eso me va el dolor Hace mucho tiempo que te puse En mi corazón Te lo despedí de algo de dolor Después de tantas lágrimas Llegamos de darte sin ti Esa te perdí de nada ¡Cántalo! Si piensas que así te voy a morir Hace mucho tiempo que te olvidé Si piensas que me vas a ver corando Por eso me voy a morir Solo tú me escalando Recorriendo el Perú Con que santo corazón ¡Hace mucho tiempo que te voy a morir! ¡Fuera! ¡Cuérdida! ¡Fuera! Fuera cuera Mira como baila, mira, mira, mira como mueve Vido yo más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón dime que sientes que todo lo puedo entender Y solo sé que hay dolor ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué lo voy diciendo? Si se me viene, dígame razón Así se lo voy a cantar tu amor Así que llegas de querer, dame el dolor ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué lo voy diciendo? Dígame, dígame razón Así se lo voy a cantar tu amor Lo sé de querer, dame el dolor ¿Por qué? ¡Muerte! Y mira, 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 mira desde la ciudad de los vientos ¡Muerte a Perú! Mira, mira, mira como mueve así Mira, mira, mira como mueve Mira, mira, mira como mueve Y donde está la mancha más alegre de arriba Con las manos de arriba Con las manos para arriba Con las manos para arriba Con las manos arriba Muévelo Y la soltera mueve la cintura Mira como mueve la cintura Mira como mueve la cadera Mira como mueve la cintura No Porque No veo más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón de me creciendo Es que no lo puedo entender Y sólo sé Dejarlo ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué no te siento? Dios mío, dime ¿Qué me pasa? Así se lo veo con tanto amor Hoy seré Dejarle Con las manos ¿Por qué tristeza en mi corazón? ¿Por qué no te siento? ¿Por qué no te siento? Dios mío, dime ¿Dónde está el corazón? El petimiento de Lissandra Cojera ¿Y dónde está la cerveza? ¡La cerveza para arriba! ¡La cerveza para arriba! ¡La cerveza para arriba! ¡La chelita para arriba! ¡La cerveza para arriba! ¡La cerveza para arriba! ¡La cerveza para arriba! ¡Guavalo! Porque tristeza en mi corazón Porque no te siento ¡Aquí mucho bebé! Si se lo veo con tanto amor ¿O será que llego a tu querer? ¡Toma en el amor! ¡Cóntelo! Porque te deseo en mi corazón ¡Toma en el cielo! ¡Vamos, vamos! Si no se ve, ¿qué me pasa? Si se lo llevo, ¡toma en el amor! ¿O será que llego a tu querer? ¡Toma en el cielo! 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 ¡Gol! ¡Oye, escucha la cumbia, con sabor! ¡Veniendo, gozando, la cumbia, su reina! ¿Y dónde está la mancha más alegre saltando hasta lleno? ¡Saya! 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 ¡Saya morena! ¡Saya! ¡Veniendo, gozando, la cumbia! ¡Y mira, mira, mira cómo mueve así! ¡Mira, mira, mira cómo mueve! ¡Mira, mira, mira cómo mueve! ¡Oye! ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Como reventón de la cumbia! Este es el éxito de 2022 El éxito de Lisandra Covira Con las manos de arriba Eso, la mano para arriba Con las manos de arriba Eso, después de sí Después de sí, después de sí No esperas que te detenga Te voy a decir, te voy a decir No quiero saber de ti No quiero decir, te voy a decir No esperas que te detenga Te voy a decir, te voy a decir No quiero saber de ti Ahora que me da el corazón Así le sé si me quiere Pero tus palabras doy, no Vete y no me va a ser ¡No quiero! Te voy a decir, te voy a decir Te voy a decir, te voy a decir Te voy a decir, te voy a decir Pero tus palabras pasan Vete y no te vas mal Y como dice chicas Rogarte yo a ti Jamás Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir Te voy a decir, te voy a decir, te esperas que te detenga Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, no quiero saber de ti Te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, te voy a decir, no quiero saber de ti Ahora que me vengo a decir, te voy 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 a decir, no quiero saber de ti ¡Buen! ¡Buen! ¡Amor! ¡Siente esta cumbia! ¡Buen! ¡Así os amamos! ¡Estos son los técnicos 2022 ¡Esta es la cumbia! ¡Buen! ¡Buen! ¿Quién? Dime quién te amó más que tú Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró ¿Quién? Dime quién te amó más que tú Ahora callas y te humillas porque nadie te adoró Tú ya no pienses más en mí ¿Por qué no devolver? Y si algún recuerdo tienes que del mojo ser valor Tú ya no pienses más en mí ¿Por qué no devolver? Y si algún recuerdo tienes que del mojo ser valor ¡Como mueve la cintura! ¡Como mueve la cadera! ¡Eh! ¡Amor! ZOOM Y ya no pienses más en mí ¿Por qué no devolver? Y si algún recuerdo tienes que del mojo ser valor Y ya no pienses más en mí ¿Por qué no devolver? Y si algún recuerdo tienes que del mojo ser valor Quiere no hacer valor, quiere no hacer valor Entonces vamos a cantar esta canción tan especial para los novios Esta canción suena y dice Enamorado, perdemos 20 rocas por ti ¡Se llegó para ti! ¡Y el infante cocina! ¡Conquistando a la antigua América! ¡Y le damos una manita para arriba! ¡Que la mano se ría! ¡Eso! ¡La mano para arriba! ¡Eso! ¡La mano se ría! ¡Eso! ¡Dábelo! ¡No cantamos fuerte! ¡Una! Hace una semana no me quedé aquí Hoy porque siento en mi pecho No podré decirte Enamorando, enamorando, enamorando de ti Si no quisiera ser mi enamorante, no te perdemos Enamorando, enamorando, enamorando de ti Amor, mi vida es quererte, mi vida es amarte, corazón ¡Qué, qué! ¡Arriba la madrita! ¡Qué, qué, qué! ¡Arriba la madrita! ¡Qué, qué! ¡Arriba la madrita! Soñaré contigo todas las noches, cuando me dejas hasta despedir Enamorando, enamorando, enamorando de ti Si no quisieras ser mi enamorante, no te prometo Enamorando, enamorando de ti ¡Báinalo, muévelo con Lisandra! ¡Báinalo, muévelo con Francia! ¡Báinalo, muévelo con Lisandra! ¡Así, así, así, así! ¡Báinalo, muévelo con Lisandra! ¡Báinalo, muévelo con Lisandra! Y vamos a cantar todo el mundo bien fuerte por aquí, a ver, y le vamos a regalar sus discos ¡Báinalo, muévelo con Lisandra! 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 ¡Báinalo, muévelo con ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico! ¡Ah! 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 Queremos agradecer a unos de otros grandes amigos Que gracias a ellos estamos presentes Báilalo, siéntelo, básalo ¡Sí, básalo! ¡Bien! ¡Ya llegó para ti la medicina! ¡Ya todos tú te amaré! ¡Bien! ¡En la basílica! ¡En el instante a tu tira! ¡En la soltera con la mano para arriba! ¡La soltera salida! ¡Esto! ¡La soltera para arriba! ¡La soltera salida! ¡Esto! ¡Uno, y dos, tres! ¡Uno, y dos, tres! ¡Uno, y dos, tres! ¡Uno, y dos, tres! ¡Cinco, me dos, tres! ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de mí? ¡Yo soy la que ayer te amaba! ¿Te acuerdas de mí? ¡Yo soy la que ayer! ¡Sí, básalo! ¡Sí, básalo! ¡Bien! ¡Este! ¡Cinco! ¡Ay, tengo amor! ¡Abrásame! ¡Ven! ¡Si te cuerdas de mí! ¡Ay, tengo amor! ¡Abrásame! ¡Ven! ¡Si te cuerdas de mí! ¡Y este batido! ¡Este batido! ¡Este batido, 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 batido! ¿Dónde está la cochila? ¿Y cómo mueve la cintura en la cadera? Uno y dos, vamos en pie Uno y dos, vamos en pie Uno y dos, vamos en pie ¿Y dónde está la mano? ¿Qué pasa alegre? Y levantamos la mano Arriba Dos segundos con la palma Dos segundos con la palma Cosa Corazón Escucha tu corazón ¡Ey! En la voz de Lissandra Correa ¿Y dónde está la mancha pasadera? A ver, saltando, saltando Saltando, saltando Esto, saltando, saltando Esto, saltando, saltando Esto, saltando, saltando Eso, saltando Uno y dos, vamos en pie 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 ¿Recuerdas de mí? Yo soy la que ayer me amó ¿Recuerdas de mí? Yo soy la que ayer me amó Sé que consigues el perdón A ver, por favor te pidan un abrazo Si solamente quiero tu perdón Haga lo que me pidas Por favor Y ya llegó la que ayer me amó Y ya llegó la cura ¡Claro, señores! Así lo va en la provincia ¡Claro! ¡Claro, señores! Abrázame Abrázame Si se acuerda De mí Sé que es difícil perdón Por favor te pido una vez más Solamente quiero tu perdón Haré lo que me pides por tu amor Amor Te explicaré y lloraré De rodillas, de rodillas por tu amor Por tu perdón Mi corazón ¿Y dónde se las solteran a buscar? La voltecita, la voltecita La voltecita, la voltecita, la voltecita La voltecita, la voltecita Oye, escúchalo Con Corporación Cáceres Internacional Mi chanquita en la Gerecha ¿Sí? ¿Y dónde está la mancha más adere? ¿Y cómo? Vamos a cantar el homenaje al más grande de la cumbia tropical andina Este es el homenaje al rey de la cumbia tropical andina ¿Y dónde está el homenaje al rey de la cumbia tropical andina? ¿Oye qué es lo que dice? ¿Qué es lo que Wax cosa más adere? ¿Vuela, escúchalo Dices que lloro por tu amor, esa es mentira, mentira Dices que asombro por tu amor, esa es mentira Tomalo, no sé de tu amor, tomalo y te avíbalo Pues te duelo conmigo así, por eso yo no, no te quiero Dices que lloro por tu amor, esa es mentira, mentira Dices que asombro por tu amor, esa es mentira, mentira Tomalo, no sé de tu amor, tomalo y te avíbalo Pues te malo conmigo así, por eso yo no, no te quiero ¡Churla! ¡Churla! Tomalo, no sé de tu amor, tomalo y te avíbalo Pues te malo conmigo así, por eso yo no te quiero Tomalo, no sé de tu amor, tomalo y te avíbalo Pues te malo conmigo así, por eso yo no, no te quiero Oye, ya no te quiero más Oye, ya fuiste corazón, lo perdiste ¡Como la mueve, como la buena! Y nos movemos ahora ¡Ey! 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 ¿Y dónde está la sondera, la sondera? La voltecina, la voltecina, la voltecina, la voltecina, la voltecina, la voltecina ¡Voltecina! ¡Ve, ve, ve! ¡Báilalo con prevencia! ¡Ve, ve! ¿Y dónde está la sondera, los varones? ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Para bajito! ¡Ojita verde! Ojita, déjame con todo, dime por qué estoy sufriendo Ojita, déjame con todo, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me ha robado Ojita, déjame con todo, dime por qué estoy sufriendo Ojita, déjame con todo, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá aquel ingreso que me ha robado Quiero saber yo la verdad, quiero saber en mi noche No sé si volverá, quiero saber, dime la o yo Quiero saber, dímelo ya No sé si volverá, quiero saber, dímelo ya Quiero saber, dímelo ya Vivirá, dímelo ya Arriba la mano, arriba la mano Arriba la mano papás y uno Un, dos, tres, colisando la cocina Un, dos, tres, ¿y dónde está el amante? ¡Cantando, cantando, 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 tomando, tómalo Un, dos, tres, bailando contra el amante Un, dos, tres, ¿y dónde está la mujer en la soltera? ¡Una voltecita a la soltera! ¡Una voltecita a la soltera! ¡Una voltecita a la soltera! ¡Súbelo! Ojita duerme de ti conmigo, dime por qué estoy sufriendo Ojita duerme de ti conmigo, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá a calibrar tú, me pierdo todo Ojita duerme de ti conmigo, dime por qué estoy sufriendo Ojita duerme de ti conmigo, dime por qué estoy llorando Dime cuál es mi camino, dime cuál es mi destino Si volverá a calibrar tú, dime por qué estoy llorando Y no saber si volverá, y no saber, dime por qué estoy llorando ¡Una voltecita a la soltera! 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 Y muévelo, 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 muévelo ¡Sombrosa! ¡Eso! Porque soy pobre, me desprecias Porque soy pobre, lastimas mi corazón ¡Así lo gusta! ¡Ahorita! ¡Y levantamos la cerveza para arriba! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, tucha linda! ¡Toma! 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 No se siente para ti Si quieres, le doy mi vida A cambio, que tú me entregues Es el amor de verdadero Porque el dinero no tengo Solo un corazón sincero Quiero chorar, quiero gritar Ay, no es injusticia Porque soy pobre, no tengo Ese amor de verdadero De mí, que me quiera Por mi corazón sincero ¿Y cómo mueve? Oye, Rosana ¿Y cómo mueve? ¿Y cómo mueve? ¡Oye, Rosana! ¿Y cómo mueve? ¿Dónde está la mente Va a salir a ver? ¡Saltando! 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 Por Dios que no me entregues, ese dolor verdadero Porque sincero no tengo, solo un corazón sincero ¡Colta! Quiero gritar, amor es de justicia Porque sincero no tengo, ese dolor verdadero De un amor que me quiera, por mi corazón sincero ¡Como lo ven! ¡Y donde estemos recién casados a ver arriba! ¡Donde la cintura, la tanta voltita! ¡Hale la cadera, que tanta voltita! ¡Donde la cintura, la tanta voltita! ¡Y las mujeres son tiritas! ¡La voltecita, la voltecita! ¡La voltecita, la voltecita más voltita! ¡La voltecita, la voltecita! ¡Oye, escúchalo bien! ¡Pídelo en todas las redes sociales! ¡Pídelo con mi tanta cojera! ¡No! ¡Eso! ¡Eso! Salud, salud con la juventud ¿Dice salud, sí o no? ¡Oye! ¿Dónde está la juventud que dice salud? ¡Arriba! Bueno, así no les pedimos señores de esta manera Pero presentamos este éxito al estilo propio ¡Del estilo de provincia! ¡Ten, ten, ten, ten! ¡Porque la historia no puede parar! ¡Déselo, véngalo, gózalo! ¿Y dónde está la soltera? ¡Y la soltera como un joven! ¡Muévete chiquita, muévete, muévete! ¡Muévete chiquita, muévete, muévete! ¡Muévete chiquita, muévete, muévete! ¡Y la cerveza! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Me gusta la cerveza! ¡Me gustas tú! ¡Y me gustan las cervezas! ¡Me gustas tú! ¡Gil! ¡Sabor! ¡Sabor! Si tú te vas, mi amor ¡Bien! ¡Me gustas tú! ¡Me gustas tú! ¡Me gustas tú! ¡Gil! ¡Gil! No hay tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Para mí que eres hijo Dime en qué te he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué Es más triste ¡Bien, bien, 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 bien! Saludos para la verísima chica de Que Comir Presente Amor Y queremos presentar a él El vasito de Lisboa Y para mí ¡Bien, bien! Si tú me dejas mi amor, prefiero morirme Otra tempo mos vivido, totra tempo te amado, te arrende kirem te koha Si me enke te tajato, si nada te afetato, si me te me përkoha Ke dice, me publico? Quieres marcharte Y como campo Antes insistes en irte, después elérgote Descubarías la pena Ahora que... Levante la mano, levante ya Levante la mano, levante ya Levante la mano, levante ya Y el bacino del centro girar Go, 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 go Eso, 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 eso ¡Boda! ¡Boda! Por eso Somos amantes Para eso importa el mundo entero Yo sé que nuestro amor es un delito Y nuestro amor es un pecado Bien, entendido, bien, entendido Bien, 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 bien Y las palmas arriba que suelen Palmas, palmas, palmas arriba, palmas Bien, sí Que no me te sienta, ay que rico Que no me te sienta, mucho sabor Que no me te sienta Ay que rico Que no me te sienta Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por allá Pasito por allá Yo quiero, si no te sienta, dale El marco oscuro de la noche Es cuando más yo pienso en ti Como quisieras en ti entre mis brazos A escondidas Tienes tu amor Simplemente el sueño en tu mamá Amor Nuestro destino Es ser simplemente amantes y nada más Corazón mío Te estás casado, yo estoy casada Es imposible lo nuestro corazón ¡Tentando, tentando! ¡Tentando, tentando! ¡Tentando, yeah! ¡Oye! Y las palmas arriba se suelen ¡Palmas, palmas! ¡Palmas arriba, palmas! ¡Yeah! ¡Buenas bandesinas! ¡Ay, qué rico! ¡Buenas bandesinas! ¡Un sabor! ¡Buenas bandesinas! ¡Ay, qué rico! ¡Buenas bandesinas! ¡Bajito por aquí, bajito por allá! ¡Bajito por aquí! ¡Bajito por allá! ¡Bajito por allá! ¡Bajito por allá! ¡Ahí me busco de la noche! Es cuando más yo pienso en ti Como que será teniente en mis brazos Escondidas amarte en amor Y para nuestros amigos, a ver, oye Nuestros amigos, sweet, wow Tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Pero tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Y una bauticina, ay que rico Y una bauticina, con amor Y una bauticina, ay que rico Y una bauticina Bauticina para aquí, bajita para allá Bauticina por aquí, bajita por allá Bauticina por aquí, bajita por allá Tienes tu dueño, tienes tu amante Simplemente soy tu amante Tienes tu dueño, tienes tu amante Soy plenamente, soy tu amante Amantes Simplemente amantes y nada más Así nos salimos, señores, muchas gracias Así nos vamos ¡Qué, qué! ¡Date esa vueltita! ¡Qué, qué! ¡Date otra vueltita! ¡Qué, qué! ¡Date esa vueltita! ¡Qué, qué, qué! Así nos vamos, muchísimas gracias Así nos despedimos ¡Qué! ¡Qué suena, qué suena! ¡Esa pala, qué suena, qué suena! ¡Qué obra hace, qué suena, qué suena! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Muchas gracias, nos vamos! ¡Feliz Navidad para cada uno de ustedes, corazones! Así nos despedimos, señores, muchas gracias ¡Y vamos a regalar los discos! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Con las manos de arriba! ¡Esa pala! ¡Esa pala para arriba! ¡Esa pala! ¡Esa pala para arriba! ¡Esa pala para arriba! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Esa pala! ¡Te llevarás soleñe! ¡Te arrocarás el futado! ¡Te espera y yo estaré en brazos de otro cariño! Y nos movemos a uno Desayulamos por favor Es importante que te perdone Recordarás que mi amor ¿Qué cosa? Si te golpeas Vas a llorar por ti ¡Díselo! Es importante que te perdone Recordarás que mi amor Se va adelante Amor Llorando recordarás Mis brazos, mis caricias Mi nombre En todo mi amor Y la mano para arriba con las bolmas Con la mano para arriba ¡Eso! La mano para arriba ¡Eso! Con la mano hacia arriba ¡Eso! Así nos vamos señores Muchísimas gracias Así nos despedimos Para esto animaría felicidades ¡Ay! ¡Gocen en su matrimonio! ¡Gocen en su matrimonio! Te quedarás solito Te rogarás que vuelva Tarde será y yo estaré En brazos de otro cariño ¡Forte reconciliada! ¡Gocen en su mamá! Y nos movemos ahora ¡Ten, opeu 해서! ¡ForteAhue! Sin implorarme que te perdone Recordarás que el amor se da toda la pena Y vas a llorar por ti Sin implorarme que te perdone Recordarás que el amor se da toda la pena ¡Vente! ¡Vente! ¡Para la gente el street rock! ¡Y napalos arriba! ¡Vente! 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 ¡Aciera de la vida! Y vas a llorar por ti Sin implorarme que te perdone Recordarás que el amor se da toda la pena Y vas a llorar por ti Sin implorarme que te perdone Recordarás que el amor se da toda la pena Amor Llorando recordarás Desgracios, descaricias y nombre Es todo mi amor Es todo mi amor ¡Cata de otra ratita! ¡Gey! 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 ¡Así nos vamos, muchísimas gracias! Así nos deseemos Muchas gracias, nos vamos Gracias a todos Muchos besos para ustedes Gracias, sin límites Felicidades, Eduard y mi bella María Gracias Feliz Navidad para todos, muchísimas gracias Que es bien